¿Qué onda? ¿Están emocionados? ¿Están emocionados? ¿En serio? ¿Está prendido esto? ¿Por qué la noche, la noche? Mi hermano está un poco ebrio ¿Qué onda? Yo ya lloré, tengo todo el ritmo y el corrido Mi hermano cumplió años y está bueno Un poco, ¡cabe el volumen! ¿Suben el volumen? ¿Suben el volumen? ¿Quién tiene el control? Bueno, acá estamos, en familia, viendo el partido Ipa Contento, feliz Es la peor nota del mundo ¿Qué le dieron? Muy feliz Sí, estamos muy emocionados ¿Qué quieren que les diga? ¡Ay! ¡Paren! ¿Cómo se da vuelta? ¡Te amo! ¡Qué acto de justicia! ¡Para Sabela! ¡Para Diego! Estoy muy emocionada, chicos No, no, de verdad No, yo lloré Tengo todo el maquillaje corrido No, yo lloré ¡Dalo! 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 ¡Dalo todo! A mí me dejó una lagrimita de abrazar de acá Eh... Eh... Bueno Yo me tengo que ir a trabajar Porque si no Iría hasta el obelisco, creo No, estoy muy contenta A los cocinazos Hola, Martú No sé qué hago haciendo un vivo a esta hora Hola, amiga Eh... Eh... Bueno Carajo, Argentina Campeón, viejo Aguante Messi Andá a laburar, me pone Santi Bueno, no sé Quería compartir mi emoción con ustedes ¡Me importa! Bueno, aguante Argentina, chau ¡Suscríbete al canal!